¡Suscríbete al canal! Esta onda fue excelente, esta tiene que ser muy muy buena. Queremos ver en qué termina esta historia, queremos ver cuál va a ser la caída y el resurgimiento del murciélago y sobre todo queremos ver la crueldad de Bain. Christopher Nolan obviamente es un grande, por lo tanto es una cinta cinematográfica que se ha recordar. Las expectativas son absolutamente todas. Creo que lo que va a ocurrir adentro y un rato más va a ser que vamos a presenciar sin lugar a duda una de las películas más importantes de este año. Y creo que una vez más, como le comentaba a alguien, el cine vuelve a tener una oportunidad que en la base de una película popular, de un tono de cómic o de varias otras plataformas legítimas del siglo XXI, el cine, el séptimo arte norteamericano vuelve a ser de la mano de un autor honesto y haciéndolo del lado más oscuro y no reconocido del arte como puede ser la historieta. No, yo no sé, no lo sé, esa es la gracia, que no sé qué va a pasar ahora. En verdad, ojalá que Banda no se muera. Sí, claro, estamos ansiosos de ver la película, ver cómo termina Nolan en esta trilogía. El desarrollo del personaje de Batman y sobre todo el enfrentamiento de estos nuevos villanos, Lacatúbela y Bain. A ver, entendemos que Christopher Nolan solo hace un tipo de película. Hace películas donde sus personajes tienen algún problema mental, ya sea falta de memoria, problemas con el día y la noche, o personas que viven a través de los sueños. Este hombre es Batman, que es un psicópata que mata a psicópata. Fanática. Esperando también cómo desenlaza Nolan, porque es uno de mis directores favoritos, esta nueva trilogía. Llevamos más de un año y medio esperando que llegue finalmente esta película y nada, hay demasiado ansiosos para ver en qué termina todo. Si pensamos en lo del cómics, es bastante sombrío lo que se vería venir hoy día para Batman en la película. Bain es un personaje súper importante para Batman dentro de los cómics y que Nolan lo haya puesto en este final de trilogía no deja de ser menos incierto. Es que yo siento que yo aquí vengo de, no sé, de impostor de colado, porque yo no me siento tan fan de las películas de Batman ni no me siento fan de este mundo. Entonces yo vengo más como una especie de, vengo a mirar a los fans pasarla bien. A mí lo más importante que hay que rescatar es que Bruce Wayne lo que más utiliza es el intelecto, no como los otros personajes que siempre utilizaba armas y todo el tema para luchar contra el mal. Pero esencialmente no quiero adelantar nada porque no quiero que muera. Es que yo me siento un poco que no pertenezco ya al mundo. Vengo casi como en señal de tragedia. Porque yo siento que no entiendo, o sea, la última me gustó, pero no me produce tanta, es como, no entiendo por qué ocurre tanto lo que ocurre. Y me siento un poco triste que no me ocurre a mí. ¿Me explico? Siento que todo el mundo está drogado y yo no, y a mí no me dieron droga en la fiesta. Que sea, hay alguna esperanza de que no la naga a la cuarga después de toda la crisis. Bueno, es que no soy fanática, pero ojalá pasarlo bien. ¿Sí? Y entregarnos a todos la satisfacción de hacer una trilogía de superhéroes como corresponde. Y espero de ahí que ya con el relevo Superman pase una nueva trilogía y se cree un nuevo universo cinematográfico en DC. Más allá que yo no soy fan, a mí me interesa lo que ocurre en la cultura y creo que esto es una película que ahora es parte de nuestra cultura. ¿A qué se espera? Siempre la batalla entre el bien y el mal. Y esperamos una vez más que el bien nuevamente triunfe sobre el mal. Por eso el mal siempre va a estar a favor de nosotros, que es el pueblo. No, 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 no. Hay cosas que encontré maravillosas de la película es que Joseph Gordon Levitt, que hace un policía, no deja de tener la mirada de niño todo el rato admirando a su superhéroe. A pesar de que ya es adulto y todo, nunca ha dejado durante toda la película de ser el niño que admira a Batman. Encuentro que Michael Caine, sin revelar mucho spoiler, encuentro que Michael Caine es realmente quizás el peso emocional de toda la saga. Creo que sobre su hombro recae tanto la trilogía como en los hombros de Batman. Y él tiene un momento que es como de emoción acústica, donde tú lo veís llorar delante del lente y se quiebra de tal manera, todos en Hollywood lloran bonito. Y Michael Caine en esta película llora feo, y eso para mí es real. En cambio en las películas hollywoodenses generalmente la gente llora hermosa. ¿Cachai? A mí me impresionó, yo no me imaginé que iba a ser tan buena. Chuta, bueno, buena película, entretenida en realidad, y bueno, no comparada con la anterior, es otro estilo, y la gracia que tiene es que el director lo hizo de otra manera, ¿cachai? Tiene una, bueno, tiene una vuelta entretenida la película y bueno, bastante buena, recomendable, 5 de 5. Pues hay que la cago, buenísima. Buenísima la película, 100% recomendable, 100% recomendable. Ha sido un viaje larguísimo, Nolan es realmente una especie de ajedrecista del cine, coloca las piezas con una atención, con un cuidado, lo lleva haciendo por años, ahora muchas cosas cobran nuevo sentido con esta nueva película, y realmente se torna muy humano, es impresionante como un personaje de cómics, como Batman, puede realmente abrir paso, gracias a Nolan, a una verdadera situación humana, física, espiritual, muy, muy interesante, muy, muy intensa. Es realmente un final intenso para una trilogía intensa, para un personaje intenso, así que muy impresionante, muy, muy impresionante. ¿Qué estás? Soy Guffin's Rekkonen. Yo creo que se le soltaron un poco las trenzas a Nolan, siempre ha sido muy seco, un poco parco, era parte de su estilo, ¿cierto? Este realismo, esta ciudad gótica, moderna, lejos de cualquier versión más romántica, ¿cierto? Y realmente, aquí vemos estos atisbos ya un poco más acercados a la historieta. Y también, por otro lado, un drama, como te decía, muy, muy humano. Es impresionante ver el descenso, el ascenso, lo que sucede con los personajes secundarios. Hay mucha emoción, hay mucho humor, está Gatúela, que siempre le da un color que no tenía a la saga hasta este momento. Así que sí, es una pieza rara de esta trilogía, pero creo que realmente dio al tono, dio al tono con el personaje de Batman. O sea, no sé, los expertos en Batman pueden saltar sobre mí, pero me gustó más The Dark Knight Rises que el anterior con el Guasón. Estoy impactado, es como que está ahí estresado. Para mí la peluina no dura 2 horas 40, dura 10 minutos. Fue como, pasó así demasiado rápido. Los últimos 10 minutos era como sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, era como, no, realmente impresionante. Emocionado, emocionado. ¿Sí? Sí, no, no esperaba un final tan bueno. Es poca escolar, sí. Otra cosa que me encanta de las Batman es la destrucción física, mecánica de las cosas. Si tú vives una película como Transformer, te das cuenta que la destrucción es digital. Aquí toda la destrucción, todo lo que pasa, todos los hazañicos, todo se destruye de manera real, como te digo, mecánica, física. Guardarse mucho, van a haber una lluvia de spoilers, hay muchas cosas que uno ha ido pensando, los que leen los cómics van a poder dilucidar inmediatamente algunas tramas, pero Nolan siempre es sorpresa y someterse a la experiencia. Es un cineasta que ofrece experiencia, así que someterse a la experiencia, dejarse llevar y cuidarse, sí, cuidarse, definitivamente. Porque esta va a ser una pieza fundamental del género, porque Nolan es un cineasta que combina el oficio del cine, el arte del cine con la entretención a niveles que no se ven día a día en Hollywood, menos en esta época, y es un respiro ver a un tipo que sabe de su cine, lo maneja, lo conoce, conoce los recursos, es un verdadero artista a cargo de un blockbuster tremendo, así que yo creo que es un imperdible en ese sentido. La película es demasiado emocionante, es épica, la verdad, uno se la esperaba buena, pero sale con, entra con expectativas y sale con la expectativa súper, súperada. Batman realmente es el superhéroe que la lleva, todos los demás quedan atrás después de Batman.